Hola chicos del curso Fenómenos de Transferencia de Calor, mi nombre es Gabriela Sandoval y hoy vamos a resolver un problema sencillo utilizando el método de la efectividad. Esto es para ejemplificar algunos conceptos. Este ejemplo dice así, entra agua fría en un intercambiador de calor a contraflujo a 10 grados celsius a razón de 8 kilogramos por segundo en donde se calienta por medio de una corriente de agua caliente que entra en el intercambiador a 70 grados celsius a razón de 2 kilogramos por segundo. Suponiendo que el calor específico del agua permanece constante a C sub P igual 4,18 kilogramos partido en kilogramos grados celsius determine la razón de transferencia de calor máxima y las temperaturas de salida de las corrientes de agua fría y caliente para este caso límite. Como explicamos en un video anterior, no es posible que en realidad se alcancen estas temperaturas de entrada para la salida del frío caliente, que alcance la temperatura de entrada del frío frío porque se llegaría a un punto de equilibrio que en el fondo es un punto en donde ya no ocurre transferencia de calor y entonces nos demoraríamos infinito en llegar a ese punto. Como definimos antes, la tasa de transferencia de calor máxima se define como C min por delta T max donde C min se calcula a partir del gasto y el C sub P, el gasto del fluido frío y del fluido caliente y este delta T max es la diferencia de temperaturas de los fluidos a la entrada al intercambiador de calor. Entonces, calculemos este delta T máximo, lo voy a calcular aquí mismo para tener los datos a mano. El delta T máximo va a ser la temperatura de entrada del fluido caliente menos la temperatura de entrada del fluido frío. El fluido caliente ingresa a 70 grados Celsius y el fluido frío ingresa a 10 grados Celsius por lo tanto, este delta T max va a ser 60 grados Celsius. Ahora, tenemos que calcular el C min. El C min es básicamente el mínimo entre el M punto del fluido caliente por el C sub P del fluido caliente y el M punto del fluido frío por el C sub P del fluido frío. Sí, entonces lo que tenemos que hacer es calcular ambos M punto C sub P. Ahora, en este caso particular, que es este ejemplo sencillo e idealizado, los C sub P son exactamente los mismos. Sabemos que esto en la realidad no ocurre porque el C sub P varía con la temperatura. Sin embargo, estamos trabajando entre 10 y 70 grados Celsius, por lo que en la realidad ese C sub P va a variar, pero muy poco. Considerando que el C sub P es igual, nosotros no necesitamos hacer cálculo del M punto C sub P y compararlos porque ya sabemos que el que tenga menor gasto va a ser el componente C min. Ya, el fluido frío tiene un gasto de 8 kilogramos por segundo y el fluido caliente tiene un gasto de 2 kilogramos por segundo. Por lo tanto, nuestro C min va a ser este para el fluido caliente. Es decir, el C min va a ser igual a 2 kilogramos por segundo por el C sub P, que es 4,18 kiloyal partido en kilogramos grados Celsius. Ya, y voy a anotar este resultado aquí abajito. 4,18 kilogramos por segundo es equivalente a 8,36 unidades voy a kilogramos por segundo por kiloyal partido en kilogramos grados Celsius por lo tanto, las unidades de este C min son kiloyal partido en segundo o watts, cierto, partido en grados Celsius. Bien, y con esto nosotros vamos a poder calcular el Q máximo. Este Q máximo dijimos que se definía como el C min por el delta T max el C min lo acabamos de calcular 8,36 cierto watts partido en grados Celsius y este delta T max que era la diferencia de temperaturas de entrada de los fluidos que era 60 grados Celsius y eso nos da 8,36 por 60 que es 500 1,6 déjenme revisar aquí hay un pequeño detalle esto es kilowatts ahí lo corrijo inmediatamente entonces este es el Q máximo esta es la máxima transferencia de calor que se puede llevar a cabo en este intercambiador considerando estas temperaturas de entrada de los fluidos bien y en este problema nos piden además calcular las temperaturas de salida de los distintos fluidos para cada fluidos vamos a tener el gasto el M punto cierto vamos a tener el C sub P y vamos a tener las temperaturas de entrada nos faltan las temperaturas de salida y si ustedes se fijan yo podría calcular esas temperaturas de salida utilizando M punto C sub P por este delta T de la temperatura de salida para el fluido frío menos la temperatura de entrada para este fluido frío también si entonces lo que nosotros necesitamos identificar es ese Q tenemos este Q máximo y recuerden ustedes que el Q real está relacionado con el Q máximo a partir de la eficiencia en este caso como no tenemos mayor información sobre este intercambiador de calor vamos a asumir que este Epsilon es igual a 1 y vamos a asumir que este Q máximo es en realidad el calor intercambiado con eso este Q punto va a ser exactamente igual a estos 501,6 kilowatts y podemos calcular la temperatura de salida para el fluido frío como el gasto del fluido frío el gasto del fluido frío es 8 kilogramos por segundo el C sub P para ambos fluidos es 4,18 kiloyaul partido en kilogramos grados celsius y la temperatura de salida es la que queremos calcular menos la temperatura de entrada del fluido frío que es 10 grados celsius ojo que yo podría haber obtenido este dato como 4,18 kiloyaul partido en kilogramos kelvin en ese caso no es necesario que mi resultado final lo pase a kelvin ya porque lo que aquí yo quiero es una diferencia de temperaturas y una diferencia de temperaturas en grados celsius es equivalente a una diferencia de temperaturas en kelvin bien esta es la ecuación si ustedes la resuelven van a obtener la temperatura de salida de este fluido frío va a ser 25 grados celsius y para el fluido caliente entonces tenemos que este cupunto va a ser nuevamente 501,6 kilowatts y consideramos que para el fluido caliente para que ese calor calculado sea positivo tenemos que considerar que la temperatura de entrada es mayor que la temperatura de salida porque el fluido caliente se enfría entonces tenemos el gasto que es 2 kilogramos partido en segundo por el c sub p que es 4,18 kilogramos grados celsius y para el fluido caliente la temperatura de entrada era 70 grados celsius y la temperatura de salida es la que queremos calcular cierto y si hago este cálculo obtenemos 10 grados celsius que es justamente lo que habíamos estimado inicialmente cierto que la diferencia de temperaturas máxima es la diferencia de temperaturas de el fluido frío con el fluido caliente a la entrada y cuando nosotros asumimos ese q máximo y asumimos que es el calor que se intercambia en la realidad asumimos que se intercambió todo el calor posible es decir que como nuestro fluido nuestro semínimo se dio para el fluido caliente entonces obtenemos que ese delta t se da para este fluido caliente y por lo tanto la temperatura de salida es 10 grados celsius que es la que habíamos determinado inicialmente si que era 70 menos 10 igual a 60 grados celsius bien eso es lo que tenía preparado para este vídeo nos vemos en uno próximo chao chao chau